viejo yo aquí creo que plática de borrachos y la risa que lleva hasta aquí vaya entonces aquí cauta arriba de y si y que hay abajo cauta abajo y cauta en medio donde graban porque no la vi en ningún momento voy a aquí a san martín y porque aquí venía también pues en el familia o en estos lados pero igual porque nunca mencionado a cautas o las chicas y ya vamos a cauta vamos a gustar esta vez que era nunca ha dicho cauta voz y ya lo van manejándome a corazón bueno pero sentando por qué no sensando vinieron a dejar cosas yo vine día también en atrás yo primera vez nunca jamás en la vida había pasado por esta calle del peñón de arriba y la vecina de estos rumbos entonces y tu abuela tiene familia de acá hoy es de acá la mamita y la abuela entonces aquí nació tu abuela todo yo me recuerdo la vez vivían como carretera para arriba para abajo y veníamos aquí porque veníamos entonces me traía a mi desde pequeña aquí pasamos las navidades aquí veníamos aquí veníamos aquí veníamos aquí veníamos ahí iba a ser más hasta los bonitos le venía haciendo la norma a los bonitos así así entonces entonces si son de aquí y por qué no nos invitas un día a hacer una aventura aquí y antes que tuviera así más tranquilo que era peligroso también a las chicas también señores la cruz de un señor que habían matado dice que él trabaja para la comunidad y lo mataron y hasta eso se ha acabado los asaltos así que en calle sola hasta eso se ha acabado o sea que ellos eran los que jodían todos esta calle sola así esta calle era una fea cama aquí pasa un lugar que más está funcionando en las tardes en las noches entonces lo que hacían era bajar a la gente y ahí empezaban y ahí empezaban a bajar aquí el sol ¿Ves? 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 Sí, era chico y la gente, miren, miren, la gente, miren, toda la gente aquí siempre le gusta usar oro entonces la gente lo que hacía era quitárselo y se lo metía hasta aquí la panocha yo estaba en la experiencia de que llegaban a casa y decían, miren, ahora asaltado decía, yo hasta aquí me metía hasta aquí le hacían como bolsita a los calzones así para meterse las cosas mejor y por qué no nos invitaban a hacer una aventura aquí pues venimos y donde vivía tu abuela ya no vio a nadie no, en esa casita ya no vive nadie porque todo vivía y allí vivía el hijo de mi abuela el hijo de mi abuela, el hijo de mamita, aquí era mi abuela bisabuela bisabuela entonces como ya se pasó a vivir junto con la otra hermana hijo de la piscina siente, ve, ve, ve entonces entonces en la casa no vio a nadie no sé, para que nos invitarás a alguna comidita, digo yo vaya, pero en frente de esa casa le está otras familias bueno, o sea, desde que empezamos, de la vuelta de abajo empezaron un montón de casas, todas esas familias todas como nosotras son que eran familias ¡ajá! entonces vos aquí venís y empezás a saludar a bendito tío, bendito tío, bendito tío y a tu primo también ¿qué nos dijo aquí? y será que te mirarán el vídeo de todos ellos porque no nos dice que paráramos pues hubiéramos parado pues sí pero mire que viene cama aquí vivo yo pasemos de mi tía pero pero dijo dijo aquí vivía yo tengo mis tíos tengo mi sobrino nada pero no digo la familia es que como venía hablando para qué lado creo que la voz se te iba para qué lado para y como como yo me dice mire así llegamos y vamos a otro lado no dice cama pero si querés venimos un día no vamos a tener tiempo vamos a buscar allá ya sabes que rico es la comida aquí hay comedor en Ujutla y su hermana nos puede invitar a comer ay Norma pizza, pizza, pizza de veras chiquilín, ex cuñada, digo cuñada aquí vamos a bajar por ahí vamos a bajar a tu nuevo rancho a San Antonio a tu nuevo hogar a San Antonio y nos invitaba a conocer tu casa ¿tienes la llave de ahí? ¿tienes comida también ahí? ¿y tu abuela no puede hacer comida? abuela ah ¿tienes que Crimean? yo he pasado por ahí lalichería ali a el a usted tiene su hermano ahí ya me manjan comida ah no por que él no mi veía él ya no vive ahí, que yo sepa no, y si no vamos entre la alcance de familia Pei bueno no, pero ahí es el Torca aquí estamos cerca ¿y dónde van, pues? aquí es la hermana de la Norma tenía seguido, va ¿a dónde? por eso, si no, para allá íbamos, pues ¿por qué vienen para acá, pues? que todavía le dijo yo todavía le dije todo por venir encabinado y no ves que vamos viendo donde vamos a ir a San para comer va a creer que le dijimos a Pei todavía a Jujutra y se viene en recto pero hoy vamos a irnos a Tato y bajamos allá de la mesa a salir allá por aquí a no, a no a no, a no para que Jujutra y el comida, me imagino así va vamos a ver si nos vamos para otro lado ya estamos viendo comer ¿quieres comer o no quieres comer? de verdad no, yo les digo que por aquí cuando estoy de gusto ando en Guaymango está mi abuela mi abuela también es de aquí el mío también es de aquí cama mi abuelo también aquí les vinieron enterrados espere, espere, espere juguete para los niños juguete para los niños juguete para los niños niña deje de pelear venga mire, mire, mire al niño al niño colocho ahí está colocho este colochín llegó Santa Santa te lo manda bueno, bueno esta caída en drogas esta Santa Santa tiene una pobreza caída en drogas se alegra la niña mire que rico se alegra mire la Alejandra la maniobra que está haciendo y la policía enfrente vamos a comida a los perritos vamos a comida pero ya no nos podemos parar juguete para las niñas juguete para las niñas juguete para las niñas para las niñas para las niñas para las niñas pero ya están en la cuna ¿quién las va a dejar? ¿cuántos son? ¿cuántos son? son dos niñas dos pequeñas son pequeñas dos pequeñas son niñas pequeñas son chiquitas una de un color y otra ahí está aquí estaba para una niña grande va a agregar la maniobra que hizo suerte los policías antes no te detuvieron oiga fue la vieja que me dijo niña irreverente malcriada mala conductora vio la maniobra que hizo antes no la detuvieron policía ahí viene la niña corriendo y le la mire a quién a aquella que está allá a la señora démosle una niña una niña una niña una niña démosle una niña una niña una niña espere ven a carro cuidado cuidado a veces otras niñas otra para la niña otra para la niña solo dos nos quedan no a ver quién va a hacer otra niña otra niña otra niña otra niña viene corriendo viene corriendo ya solo uno falta que rápido se corrió la voz ¿es verdad? ni especial ni especial si es especial si dígale que especialmente para ella quedan dos carritos nomás solo dos carros en un ratito se corrió la izela no aquí viven no la conocemos tiene un pajillo no ya 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 que vengo jugú que es el algo que está mi abuelo no la conocemos ¿qué se ha hecho? a ver tiene canal la que salió en un video que se hizo viral se hizo viral pero obviamente no pues sí andábamos regando sandilla y se hizo viral ah cuando estamos en los días niños ajá yo no yo no yo no yo no yo no ¿por qué? la odio pues yo no ah porque aquí te pusieron de cachiporra y no te quisieron aquí mi hermano se perdió ah sí aquí vino a perderse mi hermano desde ahí empezó y por qué la odio ustedes no te creo un carrito para el niño carrito para el niño ¿quiere un juguete? ¿quiere un juguete? mire mire ¿qué es esta? sí si quiere la muñeca gracias bueno más grande que ella mire ¿qué le quedó más grande? ¿qué? ni puedes subir mira para arriba dice mira ya no hay ya no hay a la otra solo que nos queda un carrito a la derecha para el parque puedes buscar comida sí pero allá tal vez por la alcaldía de comida y si no la regamos ahí tiene ella ve pero ya solo un carrito nos queda sí y con ustedes ahora yo nos vamos para tacos viejo acá se nos baila ¿se ponen? ¿sabes como se ponen? ¿cómo? bien yo fue aquí iba a decir que ponen emocionante no, porque no hay comida la derecha no, porque está muerto esto no, yo vine porque una vez tú te vas a llamar está cerrado está cerrado ay no si, como que es un pueblo fantasma desde aquí pues sí porque aquí habló de su cuñada está a la izquierda aquí es la salida no, allá en la otra pero vamos a dejar pasar el camión espérenme el retro no, Angie Angie la única opción ya es tu abuela no, creo que es la tiempo una sopita india ¿qué le va a decir? que no sé un fijo pero no ella hace queso hace queso todos los días una gallina sí es la abuela del año ella se parecía a la suegra de mi tía bien así la cañita yo creo que la abuela del año no tiene nada te está retando mira te está retando sí te está retando mira no, la abuela del año es bien solidaria no no le gusta nada más que la nieta el día que iba a la cena se quedó bastante bien tarde o se fue rápido sí después de empezar el show de los payas y la ponía ahí bien temprano bueno porque ahí venden tortas tortas venden aquí en la orilla ahí estaba una vendedora vaya ese ya está el puesto no sé si es torta o comida vamos a ver porque ni modo